¡Neymar y Jesús! ¡Neymar, sí! ¡Neymar, sí! ¡Neymar en el show! ¡Neymar! ¡Señor! ¡Penal, penal! ¡Penal, penal, penal! ¡Penal para Brasil! ¡Penalísimo! ¡No hay dudas! Le dijo una vez Mascherano a Romero, hoy te convertís en héroe. Rodríguez, le dice a Navas, ¿qué le decís? ¡Se convertirá en héroe! Mirá, mirá, ¿ves? El brazo está, el freno está, de ahí después se tira. No le produce eso. ¡Ah! Van a usar el bar. Le van a decir que no es penal. ¿Y ahora? ¡Ay, ay, ay! ¿Le van a decir que exageró? Y te digo, si lo ves, no es nada, ¿no? ¿Y ahora qué cobra? ¡No! ¡Ah, esto no había pasado nunca! Cobran un penal y ir hacia atrás en la jugada. Miren la cara de Neymar, en el punto penal. Se está utilizando estas cosas, Costa Rica, ¿no? Yo insisto con el penal. Mirá, ahí se ve claramente cómo se tira. ¿Ves? En velocidad es otra cosa, ¿sí? Claro, pero ¿sabés qué? Yo creo que exagera, pero ya se pasó el jugador. Ya se pasó el jugador. Y le mete la mano. Ya se pasó el jugador. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.